California es solo un ejemplo de que los mexicanos son y hacen en el país del norte y dentro de California, solo en el condado de Los Ángeles, tenemos una muestra de ello. Este video explica el poder de la comunidad mexicana en Los Ángeles y en los Estados Unidos, un poder que trabaja, que construye y que crea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.